Ay, vamos a hacer espacio ya. Palabra. Ya pongo a escuchar todos los roms bonitas, es un tramposo. No me acuerdo, espérate, déjame un poco más. ¡Quita pajama! ¡Vos cállense! ¡Hola chicos! El anis está quedando dormido. ¡Se te hace! Déjame prendo, déjame prendo. ¡Listo chicas! ¿Cómo estás baby? Tu estado de ánimo, reflejalo con un like. ¡Ok! En este video yo voy a hablar, porque aunque me juzgue, no pasa nada. Pero aquí el equipo viene muy inactivo. Sí, ya. Después de un video ya se duerme. Si se duerme ya, no aguantan nada. A ver, habla. Chicos, pues el día de hoy lo que queremos hacer es un pequeño fuego. Vamos a hacer un pequeño juego en el cual todos vamos a tener que adivinar alguno de los roms más famosos de YouTube. Y en este juego se va a ir eliminando, por ejemplo, si Alfredo levanta la mano y dice, es este, y no es, se va. Se va, se fuiste, se elimina. O sea, se hace por ronda. No tengo miedo porque no me sé ninguno más que el de YouTube. Yo me sé mucho. Yo me sé mucho. Yo me sé muy poquitos. Yo me sé muy poquitos, muy poquitos. Ojalá que ya gana. Ojalá que ya gana el otro. Hoy no gana. Hoy no gana. Hoy yo gana. El que menos piensa va a ganar. Te pongo a escuchar todo, Ronconita. Es un tramposo y dijo... Ey, fíjale, Alfredo. Estaba haciendo trampo, estaba haciendo trampo. Bueno, según él era estrategia. Es una estrategia, ¿no? Es una estrategia, es una trampa. Es que yo recuerdo que la escuché hace años. Cuando recién conocí a la Kenya, siempre ponía Rose, entonces estoy refrescando mi memoria. Está bien. Échale agua. Like si tú quieres lo mismo. ¡Se lo gusta! Like, 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 like. Y el champion, obviamente, va a cumplir un reto. Un castigo, vaya. La nubecita hoy va a ser nuestro DJ. Ok, chicas. Si este video no te parece interesante, pues tenemos un ****. Si este video no te gusta, busca uno de tu interés. De hecho, aquí te vamos a poner uno, dos, ya es al gusto, al gusto. Al final y demás. ¡Venga pesada porque ya me quiero divertir! ¡Quiero que no se quede conmigo! ¡Alarte! Te voy a ganar en este conjunto. ¡Vamos a ti! ¡Una, dos, tres! El primero en agarrar esta consulta que me hicimos hasta el video, que es un botón, va a ser el que va a tener el derecho a responder. Ya ven si se equivoca poniendo. ¡Ya! ¡Enterrón! Pero si la llevas a ganar y no da la respuesta correcta, pierdes, te sabes. Es casivo. Es casivo. Es casivo. Es casivo. Es casivo. Rápido, comenzamos. Manos abajo. ¡Ay! ¡Yo me lo sé! ¡Yo me lo sé! El rock de M. ¡Yo me lo sabía! Baja la mano. Baja la mano. ¡Ya! Baja la mano. ¡Baja la mano! Fin No, no tocó No lo tocó No lo tocó No lo tocó Ay, que lindo Si me pongo Que difícil se me hace Para que en realidad Para que Saber Que estoy en realidad Ay, hay más espacio Ay, hay miedo No me acuerdo Espérate, déjame por aquí 10 segundos, ¿qué es? No, 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 no 7, 6 5, 4 2, 2 1 No me dejan pensar No me dejan pensar Ay, como ché Ay, como ché No me dejaron pensar Ay, mi nariz bonita Es porque ya saben No, mami Se me hace Por amor Cuca Cuca Siempre lo puedo hacer Siempre lo puedo hacer Cuidado Ay, la divasa Ay, la divasa Pues cállense Y Mami Le tengo lo busqué R Le busqué Encuentraba a lo ver Es conocido Escafeche, 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 escafeche Anda con todo el tango Todos lo hacemos por ti Todo lo hacemos por ti Todo lo hacemos por ti Lo bueno, en el envase de Kenio Kevin, Kipsch, Kipsch Vamos a ver que es Kipsch Me cayó No me iba a arriesgar ¿Quién es? Ya quería dar un paso en su maestro Una alta Reggaeton entrenador Desconocido Yo soy un judio borracho y ajo y panzón Qué bonito ¿Qué haces? Anda con todo así Esto Mike se está comiendo Se está comiendo ¿Quién digiste? ¿Quién digiste? No No ¡Eso tiene! 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 ¿Por qué no se lo supo el Emmy? ¡Eso tiene! No lo escuché, no lo escuchaste así No lo escuchaba Canta un pedazo, canta un pedazo Sí, 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 voy, 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 voy ¡Eso tiene! ¡Eso tiene! ¡Que pudiera todo y que comiera cabana! Práximamente el rock del disco ¡Eso tiene! ¡Eso tiene! ¡Eso tiene! ¡Eso tiene! ¡Deme tu gracia! ¡Eso tiene! ¡Eso tiene! ¡Eso tiene! ¡Eso tiene! ¡La de capos! Es que todos están bien pereros ¿Están listos? El roll delチía y... ¡Las gira balz! Viñate y��ate Es muy exagerada, a mucho tu voz le incomoda. ¡Sophie te amamos! ¡Sophie Ramírez! Creo que ya sé quién es. Espera, quiero asegurarme. Siento y sus chistes hoy, y mis videos son de lo peor, eso se nota. ¡Adiós! ¡Adiós! Era Vivi, era Vivi. ¿Pero qué? Que era Vivi. Pero no te maltrates. Estamos en la final, una formuna y la otra formuna. Esta es la final ya, amigos. No soy muy mala de verdad, pero la tira siguiente es quien gana. Yo creo que la mano arriba de la espalda. Pero no carga. No carga, es que no hay señal. Mis pastelitos. Me gustaría un altar. Gane, 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 gane. Un altar, un altar. Un altar. Un altar. Un altar. Yo también, yo también quiero. Me agarré, me agarré, me agarré, me agarré, me agarré, me agarré. Sí, sí, sí. El que quiera va, 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 va. Vamos aquí, vamos aquí. Manos en espalda. Chicas, del día de hoy estamos aquí, las outers, las dos perdedoras, en realidad ella perdió primero. Perdiste primero. Pero ninguno adivinó ninguno, entonces somos las dos mejores perdedoras. ¿Y de aquí? ¿Las papas tampoco adivinó ninguno? Sí. Entonces la que no adiviné va a ser la perdedora de este video. Va, una, dos. ¡Caeli! 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 Pero está bien, yo la he perdido primero, o sea no va a ser. Ok, chicas. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Yo he venido más que tú. Ya sé. Ustedes comenten aquí abajo qué castigo quieren que yo haga. No. Lo vamos a hacer ya ahorita. No. Vamos a recalcularnos. Estamos a menos tantos. ¡Sí! ¡Ay, pero vamos a hacer nada! Ok, chicas, ya sabemos que este video es algo viejo, pero no nos quisimos que dar fin de hacerlo, ¿no? Claro. Exacto, se tenía que hacer. Sí. ¿Cómo es lo que queremos hacer? Porque no se nota de mata. Se nota de mata. Exactamente. Así que acompáñenos a que el perdedor se monte. ¡Bicholos! Perdón, perdón. ¡Ay, güey! Me cago a ser torta. Las de mayor fuerza, las vamos a aventar. Las de mayor fuerza, las cuerdas que tienen garrote. Así está el gusto. La boca mamada. Ey, no lo vayan a lastimar, avíntenlo fuerte. Es de baja estatura. ¡Uno! ¡Dos! ¡Fuerte! ¡Ay, último! ¡Nada! ¡No! 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 ¡No!